Yo los veo bien, creo que han, bueno, hicieron un primer ensayo, que como siempre fue un poco de toma de contacto y tal, y yo creo que han ido a mejor y que ahora quedan un montón de ensayos que es donde ya se va a definir bien lo que van a hacer, ¿no? Uno de ellos está ahí un poquillo a catarradillo, me dice esta mañana, a ver, que te cuenten ellos, que te cuenten ellos. A ver, porque sé que tengo a dos de ellos al teléfono, a Batsy y a Javi. Hola. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿para qué? Se aclare la gente. Batsy, defínete físicamente, para que los oyentes Batsy sepan quién eres de los cuatro. Bueno, soy Batsy, que sé que es complicado decir lo que me llaman, me cambian los nombres. ¿Que viene de qué? Batsy, ¿de qué viene? Viene de Sebastián, aunque yo soy demasiado pequeño en el colegio y tal, se confundió en versión Sebastián. Y yo soy el más alto de todos con el pelo cortito. Vale, y luego está Javi, primero, es acento gaditano, ¿eh? Es acento gaditano, y ahora escucharemos un acento sevillano, que es el de Javi. Pues lo siento, pero Javi se ha tenido que ir con el maquillaje y soy Miquel. Hola, Miquel. Yo soy el canario. Tú eres el canario, es más fácil. Uno de los dos que llevan flequillo. Exactamente. ¿No? Exactamente. El de Trenado del Largo sevillano, no, el otro. Oye, ¿quién es el que está malito? Pues Javi, justamente el que ha tenido que ir a maquillaje está medio hecho polvo. Pero no, nada, nada. Nada, pues hay frío, muchos ensayos, hay que cansar muchísimo, gastamos todo el día haciendo capela, y entonces sin querer un poco... Bueno, la habéis hecho esta mañana en Radio Nacional, habéis hecho una capela a las 7 menos algo de la mañana. Que nos hemos oído. Oye, una cosa, ¿cuál es vuestra sensación ahora mismo, apenas a un día de... el gran acontecimiento de vuestra carrera musical? Pues sí, la verdad es que es un día que llevamos ya esperando mucho tiempo, y las sensaciones son bastante positivas, ¿no? Porque tanto la crítica como todo el equipo universitario han visto que el espectáculo está bastante bien, que como os he dicho antes, el primer ensayo fue una toma de contacto y el segundo está bastante mejor, y yo creo que a la gente le va a gustar, ¿no? ¿Potí ha hecho la coreografía? ¿Se ha dado mucha caña o qué? La coreografía la ha hecho Nami Cabrera y Potí, sí. Y Potí ha hecho lo que es la dirección artística, y la verdad es que estamos súper contentos con la coreografía, y hay que decir, bueno, pues que nosotros cantamos y bailamos a la vez, ¿no? Y que es muy complicado el controlar todo lo que es el tema de la respiración y de esta historia, ¿no? Entonces, es una coreografía muy visual, pero bueno, que tampoco podemos hacer un triple sartomortal, porque si no, no podemos cantar. ¿Es verdad, Vasti, que el estriguillo utilicéis la lengua de signos? Sí, sí, nosotros, o sea, fue una cosa que salió un poco de la idea del equipo, que pensábamos que la música, ¿no?, tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Entonces, de algún modo, pues poner nuestro granito de arena en que lo que es el I Love You Mi Vida, ¿no?, que es el título de la canción y como empieza el estribillo, pues que toda la gente que no pudiera escucharlo, pues que lo pudiera ver al menos. No, no, se os va a agradecer. ¿Os puedo preguntar cómo vais a ir vestidos? Por supuesto, pero vamos a reservarnos el color. Vale. Así que, vamos, vamos. Vais los, espera, 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 Miquel, ¿vais los cuatro del mismo color? Vamos los cuatro del mismo color. Vale. Y te puedo decir que nos viste el I, tenemos la ropa de ensayo y los zapatos que son de Adidas y los complementos que son de los Purón, pero el color va a ser nuestro precio. Pero bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque entre otras marcas, pero no... Claro, cada uno, cada uno... Es elegante, es muy casual, es muy cruz. Cada uno va de su estilo, la verdad es que en ese sentido, cada uno tenemos una manera de estilo distinta. Tú eres el romántico, ¿no? Dicen, Miquel. Un poquito, la verdad. ¿Y Basti? Yo, no sé... ¿Es el más deportivo? El rapero, el rapero, el rapero. Ah, el más rapero. Vale. Oye, nos decían hace un momento que el enemigo es Ucrania. ¿Vosotros pensáis lo mismo? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Ucrania y Bielorrusia, ¿verdad? Sí, y Suecia también. Hay que tener cuidado con Suecia también. Oye... Hay varios favoritos este año, ¿eh? Hay varios. ¿Quiénes más? Sí, sí. A ver, apunto. No, bueno, aparte de Monlavia también apunta bastante fuerte. Bueno, hubo... Había un favorito también que se quedó en la sacada ayer, no sé si... En Suiza, ¿no? En Suiza. Sí, sí, pero también fue un favorito y también se quedó ayer, pero bueno. Y una cena en la de Andorra, también. Andorra, de verdad, sí. Nos decía ahora Beatriz que habéis hecho ya no sé cuántas entrevistas, incluso con la BBC. Sí. ¿Os peleáis bien con el inglés? Sí, muy bien. Bueno, yo llevo toda mi vida en el Colegio Británico y estudié la carrera allí en Inglaterra. ¿Qué te voy a contar entonces? Y entonces, pues bien, bien, bien. Nos sabemos defender bien. Oye, el salir segundos. Os sacáis pronto el apuro de encima, pero tiene la lectura de que, bueno, pues que no es una posición buena, ¿no? Porque la gente olvida. Hombre, lo bueno que tiene este año es que se puede votar desde el principio del programa. Vale. Eso es muy positivo. Luego nos han dicho que la posición 2 está maldita, que nunca habría ganado en la posición número 2. Pero las maldiciones están para romperlas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ese es nuestro tema. Entonces, como las maldiciones están para romperlas, no da igual en qué posición estemos. Y estamos en la 2, pues ganaremos este año en la 2. Y ya está. Beatriz, ya lo oyes, ¿no? Sí. Hombre, además luego hacen recapitulaciones cuando empieza la votación de las actuaciones. Entonces, ellos son los primeros que salen en esas recapitulaciones, con lo cual también, pues, tienen esa ventaja. Hay que mirar siempre el lado positivo. Bueno, pues no hace falta que os digamos, tanto Basti como Miquel, que muchísima suerte. Que sobre todo disfrutéis de ese gran momento, ¿eh? Y Beatriz, ahí estaremos, ahí estaremos escuchándote. Y en la plaza dicen que cuando vuelves. Estoy en otra plaza ahora. Estás en otra plaza, sí. En la hora de visión. Un beso a todos y gracias. Muchas gracias. Adiós. Nos quedamos escuchando el tema, ¿eh? Adiós. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós.